Por los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Hola, los saludo desde la Universidad Santo Tomás Hoy llegamos al municipio de Mutisco, al sur del departamento de norte de Santander Está ubicado a 2.650 metros sobre el nivel del mar Y tiene una temperatura promedio de 16 grados centígrados Los invito a que recorramos juntos los caminos del gran Santander Bienvenidos Por allá para el año 1820 En la campiña de la Caldera Habitaba un hacendado de origen catalán Don Ignacio Bermúdez Era casado con Doña Catalina Bautista Dice la historia que tuvieron 25 hijos Debido a la gran cantidad de personas que vivían en la hacienda Se decidió construir una capilla para albergar la visita de los religiosos que visitaban la región En torno a su habitación, a su campiña Se construyeron más habitaciones donde venían los clérigos, los religiosos de ese tiempo a explicar el evangelio Entonces él vio la necesidad de que se fundara, se creara una parroquia En ese tiempo los terrenos de acá de Mutiscua, lo que es Mutiscua, correspondían a Pamplona y a Silos Y posteriormente en 1841 Don Patricio Villamizar, otro hacendado dueño de los terrenos que actualmente son el casco urbano de Mutiscua Los donó para que se creara la parroquia Y ya para ese año, en 1841, el presidente Pedro Alcántara Herran Mediante decreto erigió a Mutiscua como municipio Y acá precisamente en los terrenos donde estamos, lo que es el casco urbano La primera iglesia ya no existe El templo actual está construido con un mármol de cantera Que está ubicado en la zona rural del municipio Y su nombre se ofrenda a Nuestra Señora de las Mercedes La pequeña parroquia se erigió a la parte norte de la plaza Y luego con el tiempo entonces la construyeron a la parte sur Donde está actualmente la iglesia, la parroquia de San José de este municipio La fertilidad de las tierras de Mutiscua ha permitido que se desarrolle la actividad agrícola Favorecida también por el clima y las corrientes de agua que llegan desde la zona alta de los páramos Desde hace más o menos unos 30 años La actividad de giraba en mediana escala lo que era la agricultura Y algunos de las veredas de lo que es Ospina, Sucre y Valegrá Trabajaban en la minería, en la explotación del mármol, es una explotación rústica Mutiscua es uno de los mayores productores de hortalizas de su provincia Despensa agrícola, pecuaria y piscícola de otros municipios como Pamplona, Cúcuta y Bucaramanga También con todos esos distritos de riegos se ha tratado de tecnificar la parte pecuaria Con la cría de ganado vacuno Ya los otros renglones de especies menores Ya como para subsistencia de la misma familia También ha tomado bastante relevancia el cultivo de la trucha Existen entre 10 y 12 estaciones, 10 granjas de trucha Donde más o menos se producen, creo que está alrededor de una producción de unas 40 toneladas mensuales Mutiscua es una tierra acogedora, gracias a su gente tranquila, cordial y emprendedora Dedicada al trabajo del campo Bueno, el habitante de Mutiscua es un habitante pacífico Trabajadores Nosotros todos somos de descendencia campesina De acá somos mutiscuanos En la historia de Mutiscua existe una emblemática estructura Se trata de un antiguo molino que fue sede de la Molinera de Rán Una gran empresa creada hace más de 100 años con el fin de producir trigo Principal producto de esta región en otra época Yo les cuento lo que supuestamente mi papá nos contaba Pues él, ahí hay una placa que fue fundada en 1924 Pero supuestamente él decía que tenía más de 100 años Porque esto yo creo que duró muchísimos años para construirlo Puesto que la maquinaria es traída de Inglaterra y de Estados Unidos Y esto, pues él decía que esto ya estaba, cuando ellos llegaron, ya estaba construido Imagínense, más de 100 años para esta construcción Tiene que imaginarse uno todo lo que tuvieron que bregar esta gente para construirlo La industria harinera cayó en crisis al disminuir los cultivos de la región Por esta razón, el edificio del antiguo molino llegó a manos de la familia Carvajal El último gerente que lo conocí, don Pedro, era un señor alemán Esto tenía su sede, era en Pamplona Tenía su contador, tenía todos los requisitos de una empresa Pero con el tiempo esta empresa fracasó Y entonces como habían jubilados, esto quedó a una parte de jubilados Pero entonces esto con mi familia, nosotros fuimos comprándole las partes a unos jubilados Y ya prácticamente queda ya de la familia, de los hermanos El funcionamiento del molino se torna muy interesante para los visitantes Debido a su arquitectura, ya que es una estructura de cuatro pisos Construida en madera y con una gran cantidad de partes móviles Este molino funcionaba prácticamente con agua Esto hay una captación a unos 500 metros de aquí del molino Y viene a llegar a un tanque donde baja por una tubería Y ese mueve una pelton Esa es la que mueve toda la maquinaria de cuatro pisos Y cuando no alcanzaba el agua, entonces hay un motor Un motor diésel Y ese gastaba, era esto, era movido por ACPM No era mucho el combustible que se gastaba para mover esta maquinaria Pues llegaba de una vez esto Ahí tiene una polea, que es la polea principal Y esta hacía mover todas las otras poleas Que están en todos los cuatro pisos El afecto que esta familia tiene por la antigua estructura Ha permitido que se conserve en buen estado Sin embargo, el molino ya no funciona Porque resulta demasiado costoso repararlo Prácticamente mi papá duró toda la vida trabajando acá en el molino Y él nos decía que nosotros no fuéramos a salir del molino Porque esto era un paraíso Esto, que aquí, o sea, está rodeado por agua Aquí usted está entre el pueblo y en el campo Aquí está una tranquilidad que no la tiene uno, o sea, en ninguna parte Al regresar de comerciales visitaremos un proyecto de siembra de hortalizas Que se ha destacado como una buena práctica agrícola para el municipio Visitamos el Mutiscua, un proyecto que se gestó de la necesidad de mejorar las condiciones de cultivo Recurriendo a las buenas prácticas agrícolas Y que ha sido un ejemplo de implementación para otras fincas de esta región Nosotros producimos hortalizas, bastantes hortalizas Por ejemplo, apio España, brócoli, coliflor, perejil, ajo porro, zanahoria, remolacha, lechuga, papa amarilla Ya papa negra, nejonor, escala, arracacha Esta línea todos los productos que se dan en este clima Estamos más o menos por los 2.800 metros sobre el primer del mar Además de la distribución de hortalizas en la región En Mutiscua ahora se busca aprovechar esa gran producción Para exportar todos sus productos agrícolas Ya quisiéramos colocar nuestras hortalizas en diferentes partes del país Y si es para exportar, pues esa es como una gran idea que tenemos para consolidar Las tierras fértiles y los abonos también permiten que la producción de hortalizas esté asegurada todo el año Sin depender en gran medida de las temporadas climáticas Cuando se cosecha, por decir lechuga batavia, se terminó la cosecha Inmediatamente se hace la reparación del suelo y se siembra nuevamente otro Que ya es no misma lechuga, sino puede ser un apio España, puede ser un coliflor, un brócoli, perejil La idea es rotar los cultivos para también favorecer el suelo Por otra parte, con las buenas prácticas agrícolas se ha logrado la sostenibilidad ambiental Económica y social de los procesos productivos que garantizan la calidad de los alimentos La idea es certificarnos Nosotros ya hace tres años nos habíamos certificado a primera vez en buenas prácticas agrícolas Es una norma que tiene el Ministerio de Agricultura, que eso lo maneja el ICA El ICA es quien da la certificación Para fortalecer su sector, algunos agricultores de Mutiscua se han asociado Para obtener beneficios de proyectos gubernamentales Como asesorías para la implementación de buenas prácticas agrícolas En esos proyectos, a nosotros nos dan la asistencia técnica Nos suministran, entre otras ayudas, el agrónomo, que es lo más caro Porque si uno se quiere certificar particularmente, eso es costoso Porque eso hay que tener contrato con un agrónomo Las buenas prácticas agrícolas en sí es tener su finca organizada Tener las cosas en su puesto Tener, como se dice comúnmente, un lugar para cada cosa Y lo ideal, lo fundamental, el cual se tienen las buenas prácticas agrícolas Es que saquemos productos inocuos, que no dañen a nadie La seguridad del trabajador, que tenga su equipo de protección para aplicación de plaguicidas Y seguridad y bienestar del trabajador Y que ser amigable con el medio ambiente Los agricultores están convencidos que implementando buenas prácticas agrícolas No solo garantizan la calidad, sino que contribuyen al bienestar de quienes consumen los productos Y cuidan el medio ambiente Y pues como cumplir toda la normatividad, que es bastante y exigente Pero es muy bonito porque uno organiza su finca Y se siente uno muy bien que los productos que salgan de una frica certificada Sean productos que vayan a hacer el bien A nutrir verdaderamente y no de pronto a dañar Porque el mal uso de plaguicidas sabemos que es letal para la salud del ser humano En Mutiscua, al igual que en varios municipios de esta región, se cría la trucha arcoiris Cultivo que se introdujo desde hace más de 60 años Y que además ha sido una importante fuente generadora de empleo Bueno pues aquí más o menos llegó en los años 50, 1950 Llegó a Colombia y inicialmente llegó aquí a la parte de Berlín Parte fría y de ahí trajo para acá en los años 52, 53 Se montó, esta estación se montó en los años 60 Acá donde estamos y para incentivar el cultivo Pero en sí esto lo manejo siempre el municipio Y el cultivo empezamos a nivel ya comercial en los años 90 Ya hay aquí más o menos, yo empecé con una estación ahí, acá cerca Estaba como a 500 metros de acá Y ahorita más o menos hay 13 estaciones Que se producen más o menos mensualmente más 20 toneladas mensuales de trucha Y también se está sacando, se está importando la agua y vendemos también alevinos El proceso inicia con la compra de los alevinos que se depositan en los estanques Luego del proceso de crecimiento que dura de 5 a 7 meses Se sacan de los criaderos para empacar y vender Inicialmente se tienen, la agua se está importando Aquí se sacaba, se hacía el proceso de sobe y se tenía hembremacho Pero entonces ahorita se está trayendo una trucha mejorada que viene de Estados Unidos El estado de Washington Y entonces trae ya la ova fecundada Y nosotros la metemos a un cuarto oscuro hasta que eclosionan y nacen ya los alevinitos Y ya cuando esté el alevino más o menos por ahí de unos 8 o 10 centímetros Se trae aquí para los diferentes cultivos Y ahí se empieza más o menos de, ese proceso dura por ahí dos meses Y por ahí después de dos meses, a los cinco meses ya hay trucha para sacar de 250 Y a los 7, 8 meses hay de libra La temperatura del agua, así como la limpieza de los estanques y la buena alimentación de los peces Son factores claves para garantizar la buena producción de trucha La idea es que la temperatura del agua oxida entre 13 y 16 grados más o menos Esa es la temperatura ideal para la trucha Y sobre todo que el agua sea lo más limpia que se puede hacer Ahorita se ve un poquito oscura por lo que ha llovido Pero la idea es que el agua sea muy limpia Y ojalá que no le entre barro a los tanques Se esté constantemente lavando, desinfectando Aquí se desinfecta con sal Se le echa sal para desinfectar los tanques, para desinfectar las truchas No, se le echa, eso es alimento a base de harina pescado Esa es la comida de la trucha Eso es alimento a base de harina pescado Es un alimento con todos los componentes y todas las proteínas que tengan Eso es a base de proteínas del mismo pescado Además en el municipio funciona también el Hogar Juvenil Campesino Que sirve a los jóvenes de la región para estudiar el bachillerato Y aprender sobre la cría de trucha Pues tiene una estación completa de cultivo Este sitio es del municipio Pero ahorita lo está en Comodato al Hogar Juvenil Campesino De Mutisco Acá ellos están manejando la parte de las truchas Y manejan la parte de bachillerato Para la gente de bienestar rural Entonces aquí más o menos estudian unas 50 alumnos Y vienen cada semana uno o dos días de diferente curso Y inclusive aquí lo que se está, las cultivo les sirve también para ayudar a los muchachos Y también para pagar Después del corte comercial conoceremos cómo se han tejido algunas tradiciones de este municipio En Mutiscoa visitamos una tejedora que desde hace más de 50 años Y de manera empírica Aprendí a hacer abrigos y accesorios artesanales en diferentes materiales Yo aprendí a tejer a los 7 años Por ahí mirando Y una tía me enseñó a cómo armar los arcos Y después las ruanas empecé ahí Yo misma mirando Aprendí a tejerlas Nadie me enseñó Yo no tuve en ningún, en ningún, como digamos En ninguna escuela de enseñanza no Yo aprendí sola Mirando Dígame eso hace 50 O 50 y algo O 55 años Yo miraba a mis tías que tejían Y yo con unos palitos empecé a Y cabullas, hebras de costal Empecé a tejer Después mi papá me enseñó Me hizo unas raconjetas Y me compró unos rubillitos de lana Y seguí tejiendo Y hasta la presente estoy tejiendo Los diferentes artículos que confecciona Doña Berta Generalmente son hechos por encargo Y en diferentes técnicas y materiales Yo hago ruanas, sacos, mochilas, pañuelones O sea se llaman mantones Medias, sombreros, bufandas Se llaman, dígame, palitos y medio punto Y estrellitas Moñitos Margaritas En una y en dos agujetas Yo tengo en una y en dos No, eso sí, no tiene de diferencia Mayor cosa Sino que en una sola agujeta Hay tejidos muy bonitos Doña Berta le ha enseñado a las vecinas Y a su hija con quien comparte Gran parte del día Además, el año pasado En un concurso departamental Ganó un viaje a conocer el mar Bueno, con estos tejidos me gané un paseo a Montería El año pasado para en septiembre Yo nos llevaron a Cúcuta Y allá llevamos Todos los tejidos que habíamos hecho O sea yo Los llevé allá Y pues Eran los más bonitos Y entonces Me gané el paseo Andé en avión Que jamás uno Se montaba en un avión Y nos llevaron Hasta Bogotá Y de Bogotá hasta Montería En avión Y de Montería Nos llevaron a Montero En carro Estuvimos cinco días allá En una cabaña Muy bonito Eso fue un paseo Pero Andé en lancha Y toda esa cosa Además de los tejidos Otra de las tradiciones de Mutiscua Es su música Encontramos un grupo De jóvenes artistas Que al ritmo de la Carranga Amenizan la cotidianidad De este municipio Mi papá Con unos tíos Ellos Eran un grupo También de Carranga Y ellos nos dejaron A nosotros Esa relación Como el grupo Los hermanos castellanos Y sobre eso Nosotros sacamos la idea Que nosotros Nosotros también Lo podíamos hacer Por eso Por eso es la causa Este estilo de música Se destaca comúnmente Por los versos jocosos Que se encuentran En los temas cotidianos De los campesinos Frases de doble intención O de conciencia O de conciencia ecológica Una vez Fuimos a la bateca Cuando eso Teníamos Un representante Que se llamaba Profesora Justín Y también fuimos A Chitagá A Pamplona Y nos hemos presentado Aquí en Mutiscua Los aguinaldos La tradición musical La tradición musical De la familia castellanos Ha sido el motor Para que las nuevas generaciones Continúen interpretando La Carranga Mi hermano Deison Tocaba antes Con el grupo De mi papá Él tocaba La guacharaca Pero entonces Ahora toca El requinto Y Y mi hermano Jairo También le enseñó A mi papá A mi me enseñó Tocar la guacharaca Entre mi papá Y deison Que eran los que Conformaban El grupo Que nos generaban Y Antes también Nos Conformó El profesor Ajustín De Pamplonita Tú me regalaste Corazón Tú me regalaste Mis motivos Para que te amara Como vos Con las cosas Del amor Te alucino Te alucino Tú me diste Es lo verdadero Y mis labios Sintieron Mordillos Tu corte A mi hombre Moría Morando Contigo Te alucino Te alucino Te alucino Y si me amas No lo calles Si no quiero Si me amas Grítalo No me ignores Si me miro Si me miro No me ignores Si me miro No lloraré Si me amas No lo calles Si no quiero No me ama Si me amas Grítalo Son menores Si me miro Si me miro No me arras Un minora Lloraré En Mutiscua Hay muchas más historias Por contar La próxima semana Continuaremos recorriendo Los caminos Del Gran Santander En busca De más historias Hasta entonces Por los caminos Del Gran Santander Paisajes majestuosos Por recorrer Por los caminos Del Gran Santander Ciudades, pueblos Y costumbres Por conocer Por los caminos Del Gran Santander